Toramos sin un hombre Vani kumar jani karo chhele khani Bat nahi man bota log sab jani Toramos sin un hombre Vani kumar jani karo chhele khani Bat nahi man bota log sab jani Tagla hii chomaniyame Acha Hamaar kera pera iere Gori toramos sin un hombre Hamaar kera pera iere Gori toramos sin un hombre Toramos sin un hombre Toramos sin un hombre Gori toramos sin un hombre Gori toramos sin un hombre Hamaar kera pera iere Gori toramos sin un hombre Hamaar kera pera iere Gori toramos sin un hombre Toramos sin un hombre Toramos sin un hombre Gori 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 toramos sin un hombre Gracias por ver el video.